Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo este aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase, este nuevo curso 2020-2021 en el que nos vamos a enfrentar realmente a lo más increíble, lo más desconocido. Realmente puede pasar de todo, de todo. Puede que esto que estamos viviendo con la pandemia hasta el momento, lo que hayamos visto, sea la punta del iceberg, del iceberg y que lo que vaya a venir a partir de ahora vaya a ser impresionante o puede ser que esto de repente también baje. Dudo, dudo de que sea lo segundo, ojalá lo fuera, pero bueno, nos vamos a enfrentar en todo caso a tener que volver o intentar volver a la normalidad. Esto no puede ser de otra manera porque, claro, tenemos que seguir produciendo y tenemos que vivir de algo, ¿no? Pero claro, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Va a ser seguro y sobre todo la gran incógnita, la vuelta al cole. Bien, la vuelta al cole es sobre la que ya hablé en el vídeo anterior y sobre lo que ya indiqué cuáles son las diez creencias erróneas y prometí, te había prometido que en cada vídeo después te iba a tratar. Cada creencia la íbamos a desgranar un poquito. ¿De dónde vienen esas creencias? Vienen del dialogar con muchas personas a lo largo de estas dos semanas en las que he faltado mi promesa de compartir vídeos, precisamente para recopilar las creencias de las personas, las más frecuentes que defienden la vuelta al cole, que van como detractora también en contra de la vuelta al cole. Y bueno, a partir de ahí, tratar de hacer una composición del lugar y poderte ayudar a tomar una decisión segura respecto de qué es lo moralmente y lo éticamente correcto para, en fin, decidir, ¿no? Si vas a llevar a tus hijos al cole o no, o te vas a ver con los niños de personas que van al cole, o si eres abuelo o abuela, vas a ver a tus nietos, ¿no? En fin, hay toda una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, vamos a ir a lo que había prometido, desgranar todas las creencias, esas diez creencias. Hoy nos vamos a centrar en una, en la primera de ellas, que es los niños necesitan socializar, deben de socializar, ¿bien? Esa es una creencia errónea como base para defender la vuelta al cole. ¡Ojo! No es una creencia errónea en sí, en absoluto. Claro que los niños necesitan socializar y necesitan, en fin, verse entre ellos y jugar. Obviamente, eso no lo ponemos en discusión. El error proviene en el momento en el que esta creencia la basamos para defender una vuelta al cole presencial. ¿Por qué? Porque una vuelta al cole presencial no necesariamente invita a esa socialización. Tenemos que tenerlo claro. Los niños no van a socializar como antes. Es más, van a vivir la frustración de volver a un entorno que ellos han conocido como socialmente muy abierto y, de repente, enclaustrado en una serie de normas frustrantes, unas normas, que inhiben, precisamente, inhiben sus deseos y, por así decirlo, utilizamos ese término, castran sus necesidades de socializar y de jugar como siempre han conocido. Posiblemente, la vuelta al cole bajo unas condiciones muy restrictivas de relaciones sociales puede que cause todo lo contrario. ¿Bien? Ese es un aspecto. Y luego, el hecho de que esta suposición, esta creencia, es errónea porque se basa en una presuposición errónea, como si los niños hasta ahora no hubieran socializado. ¿Bien? Sin embargo, ha pasado todo lo contrario. Yo tengo dos niños. Estos niños, en verano, han socializado mucho más y han podido establecer vínculos emocionales mucho más duraderos con determinadas personas. ¿Por qué? Porque en la urbanización donde estamos, creamos casi una pequeña burbuja entre los niños que estaban ahí y que no han salido a lo largo del verano, apenas han salido y apenas se han visto con otras personas, cuando han podido establecer unos vínculos que en otros veranos no habían establecido. De hecho, mis niños hoy prácticamente se van con su madre y se van con su madre habiendo coleccionado, ¿vale? Por primera vez en su vida, por primera vez en su vida, un grupo de cinco niños con los que se ven, se han visto y tienen una relación y han tenido una vivencia duradera a lo largo del verano. Claro, yo te estoy hablando de mi caso, seguramente no será el tuyo, ¿bien? Yo vivo en una urbanización que tiene unos jardines, que es bastante abierta, pero ¿a quién no le ha pasado esto en su urbanización? Le habrá pasado en la calle viéndose, porque no habrá viajado mucho, viéndose de una manera mucho más constante con determinadas personas, ¿no? Eso ha sucedido en general en todas las familias, ¿no? Por tanto, fíjate, te voy a dar un detalle. Mis hijos, hasta el inicio de este verano y durante todo el confinamiento, cuando venían a mi casa, sólo mencionaban como amigos a dos niños, dos niños con los que se veían porque los padres somos amigos entre nosotros, ¿bien? Al final de este verano mencionan ya siete niños. Quiero decir, en un verano han acumulado más amigos que en los cuatro o cinco veranos anteriores, si quitamos la época de bebé de los tres años, ¿bien? De uno a tres años. Por lo tanto, es un elemento tremendamente significativo. Si vamos a analizarlo, los niños no han socializado tanto como precisamente en este verano. Y es más, el confinamiento sí es cierto que los ha alejado de sus compañeros de clase, pero los ha acercado mucho más a las familias. Los padres y los hijos hemos podido compartir, hemos tenido la oportunidad, hablo de una oportunidad, porque eso es lo que ha sido. Otra cosa que la hayamos aprovechado de una manera constructiva o no. Pero hemos tenido la oportunidad de establecer unos vínculos que durante el año no establecíamos. Y eso también es tremendamente beneficioso. El hecho de no tener tanta vida social ha fortalecido muchos vínculos con los padres y las madres. Y los niños también necesitan esto. No sé hasta qué punto incluso la vida social que le dábamos a los niños desde edades tempranas pueda ser hasta contraproducente, ¿no? ¿Por qué? Porque mermaba precisamente ese vínculo afectivo con los padres que hemos podido recuperar ahora. Por tanto, digamos que los niños sí es cierto que necesitan socializar, pero no es cierto que la falta de ir al cole sea un impedimento a la socialización. Todo lo contrario. De hecho, pueden estar en su casa realizando formación online y luego seguir viéndose con sus vecinos de casa. Lo que pasa es que los amigos y los contactos van a ser otros, ¿bien? Pero eso no es malo en absoluto y, repito, el hecho de que los niños no vayan al cole no significa que no socialicen o que no establezcan vínculos emocionales con determinadas personas, ¿no? En todo caso, hay otro elemento. El hecho de que vayan al cole de manera presencial casi seguramente obligará a que los niños rescindan los lazos con las personas mayores, con los abuelos, precisamente por ser colectivo de riesgo, ¿no? Por eso también tenemos que decidir eso. ¿Qué queremos? ¿Queremos fomentar en la educación de nuestros hijos un arraigo a los valores familiares? ¿O consideramos que tenemos que prescindir o mermar ese arraigo en pro de una socialización con los compañeros de clase, ¿no? Bueno, eso es una decisión que también cada uno es libre de tomar, pero es importante que contemples todo este panorama para definitivamente decidir si para ti es correcto, ¿no? Llevar a los niños presencialmente al colegio y defiendes esa vuelta presencial y, sobre todo, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que la vuelta presencial no necesariamente significa o vaya a significar recuperar esa manera de socializar de antes. Seguramente es una manera mucho más frustrante, mucho más coartante, mucho más inhibidora para los niños y no sé hasta qué punto se hablar incluso de mucho más traumática. Bien, tenerlo en cuenta, tenlo en cuenta y, bueno, con este, digamos, con este análisis cerramos este vídeo sobre la primera creencia y, como siempre, te espero en los comentarios de abajo para que me cuentes cuál es tu opinión. Seguramente contemplarás otros puntos de vista. Me gustaría que nos enriqueciéramos mutuamente en un debate, en un debate constructivo, donde nadie quiera tener necesariamente la razón o prevalecer, sino que podamos compartir ideas en pro de ampliar nuestra visión, ampliar nuestras miras, nuestra mente, ¿no? Y también, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, que lo compartas con las personas a las que crees que le puede interesar, y si no estás suscrito, suscrita a este canal, que te suscribas porque van a salir más vídeos tratando estas 10 creencias erróneas. Nos faltan 9 por tratar, van a ser interesantes, te van a encantar. Venga, vamos allá, entonces me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!